Gente, quiero un fuerte aplauso para las barras. Tenemos a Eros, tenemos a Slow y tenemos a Facu Presagio. Fuerte aplauso para ellos. Arranca Facu Presagio. Arrita con vinte, Facu. Vamos a prestar atención, vamos a tratar de hacer silencio. Y escuchar lo que se escribieron los pibes para tirar. Así que Facu, cuando quieras. Primero que nada, gracias por el espacio, un aplauso por ustedes. Vamos Iván, vamos. Y bueno, Leung me invitó a tirar la barra, yo sé que la quería hacer con beat. Y tal, me cedió el espacio, así que golazo. Cuando quieras hacerse subir un poquito porque está medio mal masterizado ahí. Che. Buen beat, ¿de quién es? Che. 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 Mami nada como antes. Che. 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 Es culpa del escabio, perdoné Me dolía sostenerte, igual no te solté Con el paso del tiempo veo que no me hace bien Heridas profundas yo te las curé con fe Es el quinto whisky, todavía tengo sed Soy el referente de esta carta Mago oscuro preso por crimen de magia blanca Ya no me sancian tus besos, sabor venganza Aunque sí que caigo a veces por placer en esa trampa Aunque caigo por placer en esa trampa Facu presagio, Ignotic Palace, Jan en el beat 12K me hao Si digo oh, si digo oh, si digo oh, si digo yeah, yeah, yeah Si digo oh, si digo oh, si No me hace por ti espacio Un aplauso gran actor, exacto El disco tremendo lo que acabamos de vivir Histórico, Frey Mercury Frey Mercury en Live Aid de vuelta To Hypnotic Palace Juan, dale, 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 dale Bueno guacho, loco de J.Crew la S es una sola Tuvo un cambio ahí Escribí las barras de cero en cuatro días Así que no me las sé Porque tengo un cambio Pero esto dice así, mirá Fuck them Llega el que relata la de artista No me gustan los trucos Y destaca al malabarista Si te gusta esa guacha remala Que la vara está bajísima Porque si se rebajan es malísima No comí de esa manzana La mandé a desparasitar Mi grupo individual Todos buenos artistas El tuyo se cree en poetas Y necesitan 10 para citar Necesitas un psicólogo urgente Prepara la cita De chico vivía violencia Como exorcismo sin grabar Prepara la cinta Se escucha blan, blan Pará, pá La sangre no se tiene que salpicar Castigó sin sentido Hasta las rodillas Empezó a picar la sal Tu grupo de estrictos graciosos Cantan y se inflan Yo me cago de risa de ellos Como cantinfla Si me querés juzgar, baby No mires la carátula Y si es tu proyecto conocerme Encará la cartulina Si te gusta la guerra Dejá la manicura Yo me sentía en soledad Y mis hermanos me lo curan Si todo cae física Madame Curie Todo empieza y termina en el centro Stephen Curie Soy una leyenda Decime corra Quieren crecer Salgan de corral Váyanse a Corea El baile recién empieza Y se puso loca La corio De eso me llegó una propuesta Al correo Uy, a la basura Se me corrió Te dije que te amo Si me importara Lo recordaría Fue a falta de interés Tan rápido Es el récord del día No se dejaban de amar Pero me dejó de importar Resulta que rencor Me tenías Cuanta ironía No me gusta discutir Y lo digo muy en serio Si darte las razones Alcohol no la tomo Si abstemio Se quejan de los pibes Que eligen Y buscan al que más temeo Te juro que no te entiendo Yo no sé si es tu mejor opción Pero ahora que pienso Encaro la vida Mucho más que el resto Piba de ojos lindos No quiero caer en tus encantos Siguen haciendo fila Pero te saltaste unos puestos Me llevé a tu grupo repuesto Desde que arranqué Me costó ser bueno en esto Ocho años de esfuerzo Para que venga un injunable A insultarme por un puesto Slow K de J. Crew for Eva Me aburrí como rapeaba Antes implante otra manera No te gusta lo que hago Aceptá es la que queda Porque cuando me pongo pesado Me vuelvo un dolor de muelas Prepará las maletas Volá Seguí la carrera Estar al muleta Así despegá Se repliegan las maneras De expresar Escalá ese muro Rompe la represa Que todo fluya Porque si no quedas mal De la cabeza En la noche de los muertos Por jugar con el diablo Me terminé convirtiendo En calabaza No me gusta ponerme en pedo Pero capaz llego Una alical al bazar Se me fue la noche Y al final el vaso Se me rebasa ¿Por qué mentís? Las opiniones no te resbalan Te haces el turro Y te asustas Y los policías te revisan Sentí miedo el día Que presten Que... Voy de vuelta ¿Por qué mentís? Las opiniones no te resbalan Te haces el turro Y te asustas Y los policías te revisan Sentí miedo el día Que estén pateando tu puerta En una requisa Y te tiran hasta la última repisa Y enojate De que te lo haya mandado A hacer un cheto Con una recasa Hay mucha injusticia En la vida Y vos vivís en la plaza En vez de apoyarse Contra del gobierno Se pisan Usted en serio se pasa Si las disculpas No arreglan lo sucedido No te pregunte después Porque el otro se suicidó Usaste a tu alma gemela Como señuelo Es porque no te importa Su cuerpo debajo del subsuelo Y lo que te dio Para terminar Dijo así Yo fan de mis hermanos Son los mejores del país Literalmente Exclusive Shooter Mandada Antes que todo No nos sacan un puesto Ni aunque nos pisen Ya llegamos hace rato Like Terror is Win Vayan y avisen Gracias gente Mi nombre es Ero Florencio Varela Represente Ya saben The Rock is Enterprise Dame este beat Shout out para El Pache Hermano El fucking creador del beat Un par de cobs buscando la hierba Suficientes manos pa tirarme piedras Regando 7 days on the street Unblessed Con el negro en la piel En honor a Johnny Blaze Noche sin dormir Soñando con el Benzo Días sin parar Por uno de tus besos Colocado con la mochila de Adidas Saltando medidas Que me digan Que el rap es mentira Semanas de insomnio A veces de gira Cupiando Greg Digas O zampiando Jay Dila Desomprendería Lo difícil que está Caminar con tranquilidad En FBA Niños iluminados Tapados en oscuridad Jovenes drogados Buscan cash No, pla, pla Unzame Salgo caro y entro gratis Con el Trevor en el pecho Corte Boston Celtic Me pongo a escribir Y se te explota el lápiz Camino en zigzag Por culpa del zigzag Otra birra Otra birra Y otra birra Camino en zigzag Por culpa del zigzag Acá alimento tu cerebro Con mi street knowledge El reptil en la visera Me queda returro No devuelvo las monedas Y rompí el ahorro Si rapean bullshit Me aburro Si me llega un MD O para el otro lado del mundo Los A en los turros Pacha en los ritmos The Rock goes in the price In the mic Shout out para la Ignotic Palace Motherfucka Yeah Break playback Speed playback Game rap is real mierda Air Maxi 6 What? Un par de copos Buscando la hierba Suficientes manos Pa tirarme piedras Break playback Speed playback Game rap is real mierda Air Maxi 6 What? Un par de copos Buscando la hierba Suficientes manos Pa tirarme piedras Yeah Un abrazo Un fuerte aplauso Para ellos Para Snow Para más empresarios Un aplauso para los pies Dale, dale, dale Un aplauso para los pies